El propio que vamos a destacar hoy, Emilio, es el de la joven alcalaina Alba García Falagán. Y es que es la segunda mejor saltadora de longitud paralímpica del mundo, de todo el planeta. Y está a punto de rebasar esa barrera de los 5 metros en su salto. Tiene un próximo reto, que es en mayo, y es el campeonato del mundo paralímpico de COBE. Pero vamos a ver cómo salta y cómo se prepara. Tiene 22 años y lleva desde los 14 entrenando como deportista de élite. Alba Falagán nació ciega, pero eso no le ha impedido trabajar duro para cumplir su sueño, triunfar en el atletismo. Te digo que dominas mejor el teclado que yo, ¿eh? O sea, qué rapidez. Bueno, muchos años de práctica y un curso de mecanografía que también ayuda. ¿Este método cómo se llama? Porque tú desde pequeñita ya aprendiste. Claro, cuando tú aprendes mecanografía se llama el método ciego. Claro, yo soy la ciega. Entonces, nosotros nos intentan enseñar desde muy pequeños porque al final es un recurso que para nosotros es esencial. Las nuevas tecnologías, cuando tú no ves la pantalla y no puedes escribir en tinta, es, pues, un lujo. Por las mañanas estudia fisioterapia en la universidad y por la tarde casi tres horas de entrenamiento. Bueno, Mario, os pillamos en plena sesión de fisioterapia. Tú eres las manos y el responsable de que Alba está en perfectas condiciones. Bueno, soy uno de ellos. En el servicio médico somos más personas que yo, pero bueno, en este caso sí que soy yo el que estoy con ella aquí, pues, casi semanalmente. Un atleta de élite tiene que estar, vamos, de diez. Claro, el tema de todo esto es que al final nosotros estamos expuestos a una actividad que puede tener, pues, un riesgo de lesión y Mario lo que hace es prevenir, bueno, Mario, tanto Mario como todo el servicio médico lo que hace es prevenir que yo me pueda lesionar y en el caso de que exista una lesión, pues, tratarla. Un deportista de élite requiere de los tratamientos más innovadores. Bueno, Mario, ¿mandamos a Alba a la luna o qué? Porque por lo que parece esto puede ser el traje de un astronauta. Más o menos lo parece, pero nada más lejos de la realidad. ¿Y esto qué beneficios tiene para la salud de un deportista de élite? Pues esto después de entrenar es mano de santo, digo eso siempre. Lo que hace es ayudar a que la sangre llegue a los tejidos más distales y ayudamos a recuperar todos los materiales desechos después de los entrenamientos y ayudar a la circulación al retorno. Alba, ¿160 días para qué? 160 días para la jornada de apertura de Paris 2024. Bueno, ¿y te vamos a ver compitiendo o no? Esperemos que sí, yo creo que sí. Que llegáis tarde ya a la pista, Alba. Un poquito. Diego, tú eres los ojos de ella, ¿no? Vais a estar unidos. Por una cinta, ¿cómo es competir juntos? Estar al lado de Alba. Bueno, pues al final tienes que ser un poco sus ojos dentro de la pista, ¿no? Todo lo que ella haga yo lo tengo que imitar. Vamos siempre en espejo, vamos, como has dicho, altados de la mano. Y nada, pues al final estar ahí en todo momento, ya no solo dentro de la pista, sino también fuera. Pues al final compartimos un montón de tiempo juntos y pues tienes que ser psicólogo, guía. Unos madrileños de élite que esperemos den mucho que hablar. Pues ahí dejábamos a Alba camino del entrenamiento y la vamos a ver en directo, entrenar. Vamos a ver cómo corre, cómo salta, siempre acompañada, por supuesto, de su guía, como si fueran uno, Javier. ¡Qué lujo, Francine y Emilio, tener hoy con nosotros a estos auténticos deportistas, atletas de élite, Alba Falagán y Diego Folgado. Mirad cómo corren, no sé si os animáis a correr con ellos porque, vamos, a todos nos dejan a la altura del suelo. Chicos, muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis? Muy bien, muy bien. Bueno, sí, todos. Alba, contadnos porque, mira, lo principal es que vais unidos por esta goma. Contadnos lo que es, Alba. Sí, claro, o sea, nosotros llevamos esta goma que lleva unas medidas estipuladas, o sea, esto... Para que lo vea todo el mundo bien. Digamos que la separación son 10 centímetros y esto tiene de diámetro igual 10 centímetros y cada uno coge de un lado. Javier. O sea, yo cogería de aquí y él de aquí y ahí vamos como en espejo, ¿no? O sea, para que no haya tirones. Sí, Francine, dime. Estábamos preguntándonos en Platón si podría pasar, no sé si le ha pasado alguna vez a Alba, que ella corra más que su compañero. Eso puede llegar a pasar y entonces, ¿qué ocurriría? Nos pregunta Francine si alguna vez puede pasar que tú corras más que Diego. En nuestro caso no, porque al final son gente muy preparada. O sea, Diego tiene que ser mucho más rápido que yo para poder correr y hablarme a la vez. Chicos, sobre el calendario, dos fechas rápidamente. Contadnos cuáles son. Bueno, pues tenemos la fecha importante. La primera sería en mayo, que es el Mundial de COVID-2024. Y la otra, luego tenemos París. Bueno, pues esperemos, chicos, que tengáis muchísima suerte. Sabemos que lo vas a lograr. O sea, eres toda una campeona. Hoy nos has dado una lección de vida. Así que enhorabuena a los dos, muchísimos gracias por atendernos. Y oye, un poquito más de entrenamiento, ¿no? Que tres horas me ha parecido poco. Así que chicos, un poquito más. Hay que traerse medalla de París. Venga, pues vamos a verles. Hay que traerse medalla a casa. Vamos a verles correr. Bueno, ahí les dejamos que se están preparando y seguro que van a llegar las medallas. Vamos a verlos de nuevo. A ver. A ver ese momento. Que como decía Alba, claro, el guía tiene que correr más que ella, porque tendrá que frenarse si ella corre menos para adaptarse y poder... Es complicadísimo, ¿eh? Claro. Estar en simbiosis, llegar en unión a la meta. Bueno, pues una demostración, tú lo has dicho, de querer es poder, sin duda, Javi.